El senador Jorge Oviedo Mato anunció que se apartará del cargo de presidente del Congreso ante su inminente destitución acordada por varios de sus colegas. En su reemplazo, asumirá el senador liberal Alfredo Luis Jaegli. El parlamentario viedista explicó que busca evitar un precedente nefasto en el Congreso Nacional. Cuestionó la intención de varios legisladores de sacarlo del cargo tras denuncias de negociados con tierras entre una empresa vinculada a su familia y el INDER. No tengo apego al cargo, no tengo problemas de ir a sentarme al lado de Zulma Gómez, manifestó Oviedo Mato en contacto con la 780 AM.